Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice señora? ¿Cómo le va, señor? Vamos a ver si tenemos ahí conexión, vamos preparándonos, vamos a ir pidiéndole a Dios que nos prepare el corazón para esta Santa Misa, pedimos por todas las personas que necesitan de nuestra oración, pedimos por los que están internados, por los que están en sanatorios, en terapia, vamos a ir pidiendo también por tanta gente de nuestra compañía, pedimos por los que están enfermos, por los que están solos, por los que están angustiados, por los que están tristes, pedimos por los que están en hospitales, sanatorios, por los que nos están viendo desde la cama, porque tienen alguna depresión, porque están enfermos, porque tengan alguna debilidad, pedimos también por los que están en las cárceles, alguna situación compleja y difícil en su vida, también tengamos presente a las personas que están angustiadas, pedimos por los que están también en algún asilo de ancianos, vamos preparando el corazón y seguimos en el día quinto preparándonos con lo que es mamantula, que bien ahí preparando todo el corazón para todo esto, así que vamos pidiéndole a mamantula también que interceda por nosotros, mañana tenemos vivo, hoy a la noche también tenemos vivo, así que nos vamos preparando, que vamos a ir teniendo todo eso, y le pedimos especialmente a la Virgen Santísima que nos acompañe con su bondad, con su misericordia, que podamos seguir bajo la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Padre Santo, escucha nuestras oraciones que imploran tu misericordia para que tus hijos de esta vida sean llevados a la patria de la luz y de la paz y puedan participar en la asamblea de los santos. Cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y Espioso por los siglos de los siglos. Escuchamos las lecturas. Lectura del primer libro de Samuel Samuel dijo a Saúl, voy a anunciarte lo que el Señor me dijo anoche. Habla, replicó él. Samuel añadió, aunque tú mismo te consideres poca cosa, ¿no estás al frente de las tribus de Israel? El Señor te ha ungido rey de Israel. Él te mandó a hacer una expedición y te dijo, ve y consagra el exterminio de esos pecadores, los amalecitas, combatidos y hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no has escuchado la voz del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo a los ojos del Señor? Saúl le replicó, yo escuché la voz del Señor, hice la expedición que él me había encomendado, traje a Agat, rey de Amalek, consagré al exterminio los amalecitas y el pueblo tomó del botín ovejas y vacas. Lo mejor de lo destinado al exterminio, para ofrecer sacrificios al Señor, tu Dios, en Huilgán. Samuel respondió, ¿Quiere el Señor holocaustos y sacrificios o quiere que se obedezca a su voz? La obediencia vale más que el sacrificio, la docilidad más que la grasa de carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía, como crimen de idolatría es la consumación, porque tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado a ti para que no seas rey. Palabra de Dios, grabamos, Señor. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. No te acuso por tus sacrificios. Tus holocaustos están siempre en mi presencia, pero yo no necesito los novillos de tu casa ni los cabritos de tus corrales. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. ¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alianza en tu boca? ¿Tú que aborreces toda enseñanza y te despreocupas de mis palabras? Escucha, pueblo mío, yo te hablo. ¿Haces esto y me voy a callar? ¿Piensas acaso que soy como tú? Te acusaré y te erguiré cara a cara. El que ofrece sacrificio de la banza me honra de verdad. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. Y que va por el buen camino y haré gustar la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. Aleluya, la palabra de Dios es viva y eficaz. Aleluya, y cierre los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. de que vos también puedas trabajar en tu vida y no seamos tan chusmas en la vida del otro por eso a trabajar esta experiencia porque siempre es como que buscamos compararnos y las comparaciones no son buenas, son malas porque cuando te empezás a comparar en la vida y es como que empezás a perder autenticidad y cada persona es única y repetible, cada uno va haciendo su historia de vida, cada uno va caminando en su historia de vida, entonces deja de compararte si sos mejor, si sos peor si Dios lo ayuda a este o no lo ayuda a aquel tu vida es tu vida, entonces aprende a vivir la vida de tu manera, tu modo y desde tus perspectivas obviamente que hoy estamos viviendo una sensibilidad distinta, entonces todo el mundo cree que lo ofendemos, que esto y que el otro uno es de una manera y se relaciona con Dios desde esa manera que se relaciona pero bueno también hay veces que nosotros queremos medirnos con lo que al otro le pasa y somos muchas veces esa actitud farisaica de decir, ah bueno yo me mido con aquel con este, mira este ayuna, este no ayuna este hace esto, este no hace el otro, este reza el rosario este no lo reza pará, la vida no se detiene en eso optan solo en eso, va mucho más allá y por el otro lado el vestido nuevo y vestido viejo yo creo que hay veces que tenés que dejar el pasado para construir tu futuro obviamente que aprendiendo del pasado para construir el futuro entonces hoy te propongo eso simplemente a vivir el tiempo nuevo como te toca vivirlo y dejar de vivir con fantasmas del pasado soltá, ya está soltá dejar de estar pensando en el ex dejar de estar pensando en la ex dejar de estar pensando en lo que te hizo lo que no te hizo lo que te ayudó lo que no te ayudó quién te dio quién no te dio ya está listo, pasó dejar de estar viviendo del pasado dejar de estar mirando el whatsapp de esa persona que en algún momento fue tu novio o tu novia que todavía lo seguís mirando si sube foto o no sube foto si estás atento si estás con otra persona o no lo está ya está tu vida no se puede detener tan solo en eso tu vida no se puede estar deteniendo si te ama o no te ama si te quiere o no te quiere vivir las cosas nuevas y dejar de estar pensando en el pasado y de estar atando cosas al pasado no podés tampoco estar midiendo todo desde el pasado de que si te quiere si no te quiso si te vio si no te vio la vida va pasando y se te va pasando rápido y no podés estar todo el tiempo a la expectativa de lo que el otro hizo de lo que el otro hace si el otro te va a llamar o no te va a llamar si te va a querer o no te va a querer si va a volver o no va a volver ya está digamos no puede ser que sigas estando girando alrededor de esa persona y no podés estar girando tu vida a obres viejos y obres nuevos porque terminas reventando reventando explotando con tu vida entonces pedile hoy a Jesús esa fortaleza para llevar tu vida adelante con tu historia con tu tiempo y con tu momento bendito sea bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor por el misterio del agua y del vino haznos participe Señor de la dignidad de aquel que se ha dignado a participar en nuestra humanidad bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros de vida y salvación bendito seas por siempre Señor acepta Señor nuestro corazón contrito nuestro espíritu humilde que este sea hoy nuestro sacrificio del avance a ti eterno Dios vivo y verdadero lávame Señor de mis culpas y purifícame de mis pecados oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor Dios den misericordia de tus hijos fallecidos por quien ofrecemos este sacrificio de alabanza te imploramos humildemente que por estos misterios de reconciliación merezcan resucitar para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre menos en el pecado para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder por eso unidos a los coros de los ángeles nos unimos cantando el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios el Universo llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por usted del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias sangre de la alianza nueva y etapa que será te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admite a los a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venir de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre es Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz es dejo mi paz es hoy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia informe a tu palabra conceder la paz y la unidad tú quedes y reinas por los siglos de los siglos la paz esté con ustedes en nuestros hogares nos damos el saludo de paz Cordero de Dios que quitase el pecado del mundo tempea el sol Cordero de Dios que quitase el pecado del mundo tempea el sol Cordero de Dios la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la cena del Señor Señor nos hacemos la comunión espiritual Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón ya que no puedo hacerlo ahora sacramento como ya estás aquí te abrazo y me una a ti no permitas que me separe de ti divino Salvador alma de Cristo santifica cuerpo de Cristo sal sangre de Cristo embriado agua del costado de Cristo la pasión de Cristo